El misterio sobre la muerte de Bob y Christina Brown, hija de Whitney Houston, por fin terminó y este viernes 16 de septiembre encontraron al responsable de su fallecimiento y un juez decretó que se trata de Nick Gordon. En una audiencia contra Nick, que tuvo lugar en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, esta mañana, determinaron que es legalmente responsable de la muerte de la joven, reportaron medios locales. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.